Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, y yo podré vivir sin ti No es nada y más, no va a ser más Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar Que un día llegará, si tú te vas No es nada y más, no va a ser más No es nada y más, no va a ser más